Música Hola a todos, en el tip de esta semana vamos a trabajar la importancia de la movilidad cadera Para eso, planta apoyada en el piso, bien, me siento con la espalda bien derecha, brazos atrás Y en esta posición me voy a preocupar de no mover una pierna y la otra rodilla la dejo caer al suelo Lentamente, dejo caer el pie, la rodilla y llego al suelo Lo más importante es que en relación a la pierna que dejo estática, que no se abra, bien, ni tanto ni el pie ni la pierna, bien Entonces en esta posición, dejo caer la pierna y vuelvo, bien, repetimos lo mismo con la otra Lentamente, vuelvo La importancia de los ejercicios de movilidad, quiero que los hagan 3 veces y 10 repeticiones, bien En todos los tips de movilidad, 10 veces y 3 series El siguiente ejercicio y la progresión de ese es rotación interna, rotación externa Para eso, dejo caer las dos piernas hacia un lado Vuelvo Y dejo caer las dos piernas hacia el otro Me interesa que tenga la sensación del contacto de la rodilla, de ambas rodillas con el suelo Bien, nuevamente, 10 repeticiones de cada ejercicio y lo repetimos 3 veces cada serie Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!